Nos encontramos esta tarde en Madna Café, con un motivo muy 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 especial y además que queremos mucho a Anika y a Saiko Amada y hoy está en el aniversario, es un año que cumple la revista imarbella.com y bueno está ahí también Guarnieri que está patrocinando este evento, también muy amigo de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Anika? ¿Cómo estás Ana? Me alegro de verte, enhorabuena Anika, enhorabuena por esta revista, por internet, que se ve en todo, todo el mundo. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Cómo ha sido, resúmeme en breve, cómo ha sido la trayectoria de todo este año? ¿Cómo fue este año? Este año empezamos con todo, primero con los calóricos y luego pensamos que esto va muy bien y luego empezamos con las noticias y ahora ya estamos en un año y estamos realmente haciendo bien, porque en nuestro sitio cada día hay 3.000 personas y esto es mucho. Sí, ha empezado con la galería de las fotos y ahora tienen toda su información colgada y están renovando todos los días y también entran mínimo como 3.000 personas al día, así que están teniendo mucho éxito y están muy contentos aquí. Bueno, han sido muchos personajes, lo he entrevistado en la revista y barbella.com, entre ellos yo, o sea, Eko también, todos, ¿no? ¿Qué más personajes podemos destacar que han salido los más destacados en la revista? ¿Quién es más popular que la gente quiere ver sus fotos? ¿Quién es más popular? ¿La foto de la galería más popular en la galería? La foto de la galería más popular, claro, es la Niki Beach opening party y... ¿A qué cosa de la foto de Arcadessa? Sí, claro, ¿sabes? ¿Tú sabes como a partidos o como a la noticia? La noticia, la noticia y la noticia y la noticia. La noticia es tú. Saeko, ella es la más importante Saeko es realmente muy lindable, todos quieren leer sobre esto, por supuesto quiero ver lo que está pasando en Marbella y Marbella y ella es muy popular y también las partidas glamouras todas las fotos de fiestas de glamour más destacadas especialmente las fotos de Arcadeza nuestra Arcadeza y luego noticia de mí pero sobre todo de mi vestido bueno, ella está haciendo Saeko, está haciendo muchas cosas en televisión, en internet no se tiene tan informado de los eventos a través de su Facebook y todo, la seguimos y bueno, me gustaría para este verano ¿qué planes tienes Saeko? tengo varios eventos cada día como tú, lunes a lunes porque estamos en Marbella y aquí tenemos muchas fiestas diariamente y todo el mundo está muy feliz y con crema magnífica entonces os esperamos aquí en San Pedro y en Marbella pues enhorabuena Anika que vaya fenomenal eso vaya con mucho éxito y también sea mucho éxito a Saeko a Saeko que va a empezar en español y el próximo año en el mismo tiempo también en español están preparando en aimarabea.com en español también ah, perfecto pues muchas gracias y veremos esa página en español estaré deseando verla gracias, enhorabuena gracias muchas gracias